High Class Taxi en Lim es en la más grande y elegante en Filadelfia. Ofrecemos servicios de taxi puerta a puerta a las 24 horas, los 365 días. Viajamos a cualquier lugar que usted desee. Llámenos a los teléfonos en pantalla y en los 5 minutos los recogeremos. Rapidez y profesionalismo nos distingue en High Class.